Antes de comenzar con este video, te pido amablemente que dejes tu me gusta, y compartas el video con tus amigos, suscríbete y no olvides dejar tu reto. Retos en amonlos Te reto tocar el botón y decir, ¿cómo se toca el botón? Ah, veremos que sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿cómo se toca el botón? No manes. Malardo tu chiste, bro. Es un reto de TikTok. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Son expertos, expertos, Bob! ¿Entonces no me van a decir cómo se toca el botón? ¿Soy una seguidora de TikTok? Te reto que toques el botón, y digas, mi tío llegó borracho y le quiere dar a la abuela con la escopeta, ¿qué hago? Ahora sí viene lo chido. Ayuda, mi tío llegó borracho y le quiere dar a la abuela con la escopeta, ¿qué hago? No sé. Ladrillo en la cabeza. Llama a la policía. Agarra una grúa y atropellado. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Dile que no es correcto. Pégale en la cabeza muy fuerte. Sí, haz eso. Te reto que toques el botón y digas, hoy es el día opuesto, saquemos al blanco como siempre sacamos al negro. Hoy es el día opuesto. Hoy es el día opuesto, saquemos al blanco como siempre sacamos al negro. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Antes de seguir con el vídeo quiero mandar saludos a las siguientes personitas. Saludos para Lautaro Lamas, Keiri Campos, Milky Pauz Honey, Doranely Ospina, Sarayanara Sancho Romero, Amanda Tobar, Carlos Pro, Christopher Giovanni Valderrama. Y bien, estos fueron los saludos de hoy. Recuerda que si quieres ser saludado simplemente tienes que estar suscrito a este canal, dejar tu me gusta, y pedir tu saludo en los comentarios. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Te reto a que toques el botón y digas, ¿cómo puedo comer? Es que veo la comida y no veo el botón para comer. Creo que lo comeré ahora. ¿Cómo puedo comer? Es que veo la comida en la mesa pero no veo el botón para comer. Eso no se come. Entonces, ¿por qué está allí? Porque así hicieron el juego. No seas mamón. Noob. Me mandas un saludo, Clox, si estás grabando, jaja. Saludos para Replik. Te reto a tocar el botón y decir, ¿para qué sirve el botón de Kirch? ¿Para qué sirve el botón Kirch? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Es para ser amigos. Joder, tío. Fumado. Fumado, jaja, XD. Este juego lleva en tendencia y no sabes jugar. Es para matar. Y ya perdiste. Bueno, lo intentamos. Ni modos, mijos. Ahí nos vemos. Te reto a presionar el botón y decir, ¿alguien sabe dónde está el baño? Es que no lo encuentro. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Alguien sabe dónde está el baño? Es que no lo encuentro. Aquí no hay baño. Al fondo a la derecha. ¿Eres tonto o qué? Es que ya me va a salir por el Anastasio. Senamut. Está menso. Mi momento ha llegado. ¡Ahí te voy, San Pedro! Te reto a tocar el botón y decir, ¿sá que nal? ¿Mencionas tu color? Me estaba siguiendo por todos lados. Bien pensado, Woody. Saquen al blanco. Me está siguiendo por todos lados. Tú eres blanco. ¿Eres idiota o qué? Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, Regacho. No lo echemos. Eso es lo que quiere. ¿Estás bien, amigo? Inteligente, ¿no? ¡Muah! ¡Miren el tamaño de esos huevos! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Andas valiendo, verga. ¡Eres un grandísimo! Te reto a decir, ¿soy Santa Claus? ¿Qué quieren para Navidad? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Soy Santa Claus? ¿Qué quieren para Navidad? Tu riñón. Yo play PlayStation 5. Baneado por payaso. Quiero un iPhone 12. Pido paz de tu hermana. La falta de respeto abunda por aquí. Fúnenlo por payaso. Jojojo, feliz Navidad. ¡Qué agradable sujeto! Si el video te gustó, por favor no olvides dejar tu me gusta y compartir el video con tus amigos. Recuerda comentar tus retos para que yo los haga. Nos vemos en el próximo video.